Buenas noches. Gracias, como dije ayer, gracias Hugo por traer este ramo de rosas blancas que representan ese dolor, ese sufrimiento que hemos vivido durante el confinamiento, transformado en futuro, transformado en amor. Gracias, Raquel, gracias a la banda de música por este concierto que vamos a disfrutar en unos momentos. Voy a comenzar leyendo un texto y acabaré finalmente leyendo un poema que nos habla de esperanza. Convertir la frustración en esperanza, transformar un sentimiento que nos oprime en un sentimiento que nos libera, modelar lo que nos produce dolor y convertirlo en certidumbre ilusionante. Es lo que nos corresponde hacer ante situaciones críticas como seres humanos. Cada uno de nosotros, y todos unidos como pueblo, tenemos la obligación de continuar caminando con el convencimiento de que somos un gran pueblo y con la evidencia de que somos capaces de superar situaciones difíciles. Hoy, con este acto, con la música de la banda de música de Brihuega, queremos recordar a cada una de las víctimas del COVID-19 y acompañar a sus familiares en su dolor. La gran mayoría de las personas fallecidas han sido personas mayores, nuestros mayores, aquellos que han trabajado con mucho esfuerzo y sacrificio por una sociedad libre, por una sociedad mejor y siempre pensando en las generaciones futuras. Por eso nosotros no podemos seguir avanzando si no pensamos con perspectiva, pensando siempre en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que están por llegar. Pero no olvidemos que no solo nuestros mayores se han marchado, también personas jóvenes. Por ello, la responsabilidad personal es la mejor de las garantías para nosotros mismos y para quienes más amamos. En este acto también queremos reconocer el trabajo y esfuerzo de todos los sanitarios que han estado luchando para que la vida no se fuera, para que cada uno de los que se han marchado se quedasen con nosotros, para que se amarrasen a la vida. También queremos reconocer el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Protección Civil, de la Cruz Roja, de nuestros agricultores que han colaborado en tareas de desinfección y de todos los voluntarios y voluntarias y de aquellas asociaciones que fueron capaces de organizarse para luchar contra esta pandemia en nuestro municipio. La solidaridad es una de las condiciones humanas que no podemos perder nunca, ni en las situaciones excepcionales, ni en nuestra vida cotidiana. Nuestro recuerdo a los que nos han dejado, nuestro abrazo a sus familiares y nuestra esperanza que sea para todos. Ausencias 23 Empezaría diciendo Que el silencio es bueno cuando se quiere, que los besos son un abrazo abierto y una llama incandescente, que las cosas son más que cosas cuando te coges de una mano, que las palabras son tan sólidas como los hechos y una sonrisa nunca pasa desapercibida, que los caminos llevan a muchas partes y las puertas se abren cuando se llama, que sin decir nada puedes decirlo todo, que la ilusión puede desvanecerse y puede ser oscuro el día, que la esperanza puede ser un ancla y la constancia un arma, que el amor nos dignifica y nos regala años de vida, que la muerte, aun siendo un misterio, es bella si se ha vivido con dignidad, que un niño es pureza e inocencia y la vejez una ruga arcillosa y sabia, que la pasión es una sombra chinesca y quererse una roca firme. Ahora vamos a tener un minuto de silencio antes de comenzar el concierto. Gracias. Buenas noches. Las sensaciones que estamos experimentando en los músicos de la banda son indescriptibles, de las múltiples actuaciones que realizamos a lo largo del año, las más esperadas son las de las fiestas patronales. Este agosto el silencio sostenido no solo está inundando las calles de Pihuega, sino nuestros corazones que ansían tocar un alegre pasacalles festivo que celebre el final de esta pandemia. Silencio en un pasacalles que anuncia el pregón, donde nuestros acordes se confunden con las risas de los briocenses que durante todo un año han esperado este día. Silencio en la plaza del Coso, donde la algarabía de las peñas ha sido sustituida por el monótono rumor de las fuentes. Silencio y gris este 13 de agosto, en el que los músicos no lucían un uniforme distinto, el de los disfraces que acompañan al pasacalles más desordenado y divertido del año. Silencio el 14 de agosto, a las 18 horas, momento en el que en el Prado de Santa María se llena de expectación ante la llegada de los gigantes y el inicio del pasacalles. Nuestros acordes se mezclan cada procesión de la acera con los gritos de los niños, los pasos de nuestros gigantes y cabezudos, el sonido de las varas y el llanto de los más pequeños. Todo ello produce una melodía no orquestada, capaz de hacer sonreír el alma. La noche del 14, al finalizar la letanía lauretana y salve, iniciamos uno de los pasacalles más particulares. Si un forastero oyera que en esa noche uno puede escuchar a la banda de música y a la vez oír gritos que solicitan agua y celebran un tapón, se asombrarían de esta extraña combinación. Sin embargo, todo músico de la banda se emociona con los aplausos en la estrella del Parque de María Cristina. El 15 de agosto es un día a la par agotador y emotivo para la banda de música. La procesión de la Virgen de la Peña, con las muestras de fervor y devoción, se entrelazan con nuestros himnos más solemnes en olor a la patrona. El aroma es pliego que levantan los miles de pies, cuyo paso se acompasa con nuestros acordes, culmina con una estampa capaz de emocionar al más impertérito de los mortales. Sin embargo, el silencio de hoy se ha escuchado en nuestras calles, erizaba a los vellos con una única plegaria a la patrona. El día culmina con el ensorcededor estruendo del Castillo de Fuegos Artificiales, que en Brihuega se diferencian por el sonido de la banda y el baile de las peñas en la Plaza del Cosón. Silencio, el que habrá mañana en el Parque de las Heras, frente al habitual concierto de las mañanas del 16 de agosto. Hoy hemos querido ofrecer nuestro merecido homenaje a las víctimas de esta pandemia. La sabia Brihuega ya dijo que sin Parapachumba no hay encierro, y hoy todavía nos impresiona la importancia que tenemos los músicos de la banda en el despeje previo al encierro. Los acordes de sangre torera quedan amortiguados por las miles de voces que al unísono elevan su canto de hermandad al cielo. Silencio, silencio abrumador, el que mañana se instalará en el recorrido del encierro y quebrará el corazón de nuestros músicos al saber que no habrá Parapachumba, pero tampoco habrá encierro. Las fiestas para nosotros terminan con la octava y el concierto dedicado a los directores de la banda, que han sido y son los que orquestan no solo el sonido de nuestros instrumentos, sino la hermandad que reina en la banda. Y es eso, aparte del triste silencio, lo que nos dejará el 2020. La hermandad siempre reina en la banda y se ha visto más acentuada con las circunstancias actuales. Ojalá el 2021 sea un año lleno de música y el único silencio que escuchemos sea el que aparece en nuestras partituras. Bienvenidos al concierto de la banda de música de Brihueva, imaginando las fiestas. Queremos dar las gracias, sobre todo a la cofradía y a los dos valientes que nos van a acompañar. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.